Hola a todos y todas, que tal, que tal, como estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal a un vídeo más Pues estoy super feliz de estar hoy por aquí porque os traigo un super haul de sein de cositas en plan ropa así navideña He cogido muchísimos jerseys, he elegido muchísimos jerseys así muy chulos de navidad y os los quiero compartir Y alguna cosilla más interesante en cuanto a pendientes, hay una taza por ahí muy mona Y nada, empezamos con el vídeo, ¿verdad? Tenéis ganas de ver las cosillas, vamos con el vídeo y dentro vídeo Deciros antes de empezar que estoy super feliz que este vídeo es patrocinado por sein, son cositas monísimas Si tengo algún código de descuento voy a intentar que os aparezca por aquí Y os lo voy a dejar en la cajita de info si tengo algún código de descuento, ¿vale? Entonces nada, vamos a empezar con el haul, super haul, son jerseys muy bonitos, ya os digo, los tengo todos aquí en primera línea de playa En primera línea de playa en diciembre estrella En fin, bueno, voy a empezar con el que llevo puesto, ahora os pongo enseguida un clip, mirad, es este de aquí que es monísimo Es un rojo super alegre, me he puesto un labial rojo, claro, navideñamente Lo que no llevo son pendientes, pero ahora se andará porque ahí en la caja hay pendientes Entonces nada, mirad la manga bullonada, os va a estar apareciendo por aquí al lado como queda todo puesto Y es monísimo el jersey, que me decís, la manga esta a mí me ha ganado, me ha perdido, el jersey es muy chulo, muy chulo, mucho Y además lo confortable y lo calentita que vas con él, me lo vais a ver puesto mucho seguro Vamos con la siguiente prenda Bueno, el jersey este me lo vais a seguir viendo puesto, seguro mucho, mucho, mucho Porque es que se le nota una calidad, hay unos tejidos y todo Yo que estoy súper contenta, sabéis que soy una forofa fanática, estrellística de Sein De Sein, en cuanto a jerseys navideños se refiere todos los años, peco muchísimo con jerseys de Sein Es que no es ningún misterio Y este pues me ha gustado porque es así navideño, porque es rojito, es un rojo fresa, no es un rojo Y luego te lo puedes seguir poniendo porque es un jersey rojo, vale Pero bueno, luego me he cogido alguno navidad, navidad, navidad Bueno, vamos a continuar, continuamos con este de aquí, lo voy a abrir, os lo voy a enseñar Y luego, luego ya os va a ir apareciendo todo, todo, todo probado por aquí Bueno, es este de aquí, que este es muy mono De cuello vuelto también, mirad Y te pone Mary, 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 está un poquito arrugadete Pero como yo ahora, en cuanto me los pruebe y tal Lo voy a poner todo para lavar y ya coge la forma más mona Mirad la manga, que rara es, pero he puesto a ver como queda Ya lo estaréis viendo por aquí Pero es chulísimo, chulísimo La prenda es muy mona, eh Mary, es chulísimo el jersey Este es muy guay, muy guay el jersey Bueno, voy a continuar con este de aquí Navidad, navidad Bueno, me he elegido este, que no es de navidad, navidad Pero me ha gustado mucho ¿Por qué te ha gustado? Porque para el otoño, o para ahora, cuando yo quiera Porque tiene la rayita en naranja y en rosa Me ha gustado, aunque no sea de navidad Lo he elegido en este pedido, porque me ha gustado mucho Mirad, es este de aquí La talla sin diferencias, la que elijáis de normal en Shane Pues os cogéis Yo como este lo quería más ganchito No sé si me he elegido, es que no lo pone La L o la XL, creo que es la XL No lo sé, no estoy segura Tampoco me gusta que un jersey quede súper súper pegado Depende del modelo Pues nada, es este de aquí Es de puntito Tiene la manguita así No llega a ser el puño muy cerrado como este Pero tampoco es abierto Es muy mono La largura me gusta mucho, no es ni largo ni corto Está muy bien el jersey Y me ha gustado muchísimo los colores que tiene El cuadrito y todo Continuamos con el siguiente Es un haul seinístico, jerseycístico Cuántas cosillas de Shane, chulísima Ya os digo, a mí me gusta mucho pegar en Shane Si ya me conocéis, ya lo sabéis Ningún misterio, que siempre me gusta mucho La ropilla que tienen en Shane La verdad que está muy bien Calidad, precio, es inmejorable para mí A mí me gusta mucho Y nada, esta preciosidad de aquí, de jersey Los colores que tiene Con sus regalitos, sus florecitas Su manguita con blanco y negro Tiene un toque de todo lo que a mí me gusta Y por detrás es así un verde No llega a ser rana cachonda Es un verde turquesita Así mono No sé, es muy bonito el jersey Yo lo he visto súper navideño Y no es el típico jersey navideño Es como más especial Con su cuellito cerrado Monísimo Tienen unos jerseys en Shane Tienen de todo en Shane precioso Pero yo he elegido ropa Acorde a mi situación ahora Porque el año pasado me puse a pedir Mucho vestidito Mucha historia Y yo es que luego en casa Con lo que más cómoda estoy Es con un pantalón Y un jersey de estos Entonces ¿Para qué quieres elegirte Tantos vestidos Si tienes el armario abarrotado De cositas de Shane Del año pasado y demás Ya de fiesta ¿Para qué? Si luego te acabas poniendo Algo más sencillo Estrella Pues Santa Este es un jersey también navideño Bueno, otro paquetillo Con un jersey navideño Santa Baby Este creo que es el que ponía Baby Santa O Santa Baby O así Voy a enseñar Uy, que tiene un papelillo Aquí detrás A ver, ya está Mirad ¿Lo veis ahí? Santa Baby Qué bonito Y este es en crudito Con toques en rojo Y esto te lo pones Y dicen ¿Quién ha habido? Sística estrella Qué mono Qué mono este jersey Mirad por detrás Bueno, ya lo vais a estar viendo En el click Que os voy a poner Claro Del jersey Muy bonito Los precios de todo No os lo he dicho Los precios de todo Los vais a tener por aquí abajo ¿Vale? Me encanta Cada vez que me estoy viendo Más el jersey este Más me está gustando El color que tiene Y la alegría que te da la cara Me está encantando Bueno, continúo con este de aquí Que este de aquí Os enseña un poquito estrella Viene todo en su bolsita Es que viene súper bien dobladito Y plegado Me ha llegado todo en la caja Súper bien ordenadito Ay, de verdad Sein, es un vicio, eh En rosa Con la galleta de jengibre Jengibrito Que a mí me encanta La jengibrístico El jengibrístico este Y en rosita Tiene abajo como unos muñequitos de nieve Es una monada navideña Este jersey Ya os digo Si os gusta que os pare más estrechito Pues elegiros vuestra talla habitual Que os gusta que os quede un poquito más sueltito Cogeros una tallita más De la que utilicéis Qué bonito Mirad, mirad, mirad La manguita esta sí que es más cerradita Me encanta Si es que todos los que me he pedido Me han gustado muchísimo Voy a llenar mi armario de jerseys navideños Sí señor Madre mía Y esto ya Es la gota que le colmó el vaso a estrella Esto es un cardigan Mirad Para terminar ya con los jerseys Y voy a empezar con los accesorios De jengibrito Mirad Qué grandote Largo y abrigado Ay qué bonito Te sirve de bata Para estar en casa Y todo A ver cómo me queda Mira qué bonito Los bolsillitos de pelito Rojito Jengibrito Qué bonito eres Por favor Esta que esté cardigan Qué bonito es Y qué suave Además Abriga mucho Es como doble Por dentro Doble No sé Qué gordito Esto te lo pones Y puedes salir incluso a la calle Con él sin más Dilación O sea Sin más chaqueta No sé Es que súper gordito Súper abrigado No sé Que es una monada de cardigan Y es una monada de cardigan Yo qué queréis jodí Me enamoré de él Lo vi Y dije Este es mío Este es para mí para siempre Porque es precioso Ya lo estaréis viendo Puesto por aquí ¿Vale? Lo bonito bonito que es Y nada Ahora ya para terminar Con el haul De Sein Que es muy bonita Las cosillas Ya estáis viendo Voy a sacar Que no he vuelto loca Con los pendientes Sabéis que a mí La bisutería esta Que tienen en Sein Me gusta muchísimo Ahora os enseño Los pendientes Pero No sin antes Y menos importante Voy a coger el cutis El cutis Voy a coger el cutis Voy a coger el cutis Voy a coger el cutis Que me ha llegado Una taza de Sein Que mirad Que tengo tazas De Navidad Pero en rosa No Y esta es una taza En rosa Muy mona A ver si la puedo abrir Pues la va a compartir Estrella Uy que verdad No la saques No la saques Mujeros No la saques No la saques No la saques Hiperventilando Y todo Mirad Mirad Pero veis Esta maravilla De taza de aquí Además es tamaño grande Yo creía que era así Rollo de café Solo No, no, no Be in festive mode ¿Veis? Ahí es lo que pone Y lo bonita que es Lleva el jengibirito Toda navideña Y encima Rosita clarita Que se le puede pedir Más a una taza Y luego ahí abajo Lleva como esta formita De ahí Que bonita es Que bonita es La taza El precio por abajo Y además es una taza Muy buena calidad Se le ve una porcelana Gordita No es de esto que le das Un golpecito y te la cargas No, no Es una buena taza Buena taza Buena elección Estrella Si señor Por supuesto Vamos con los pendientes Que no llevas Nada puesto Me he vuelto loca Con los jengibres Ahora cuando me pruebe Los jerseys Que ya lo habréis visto puesto Me voy a ir poniendo pendientes De estos chulos Mirad Esto de aquí En rosita Están super monos Ay, ay Muero de amor Pendientístico Seinístico Precioso Bueno voy a probármelo Y os cuento Que tal quedan puestos Y los vemos A ver como quedan puestos Bueno pues mirad ¿Os veis? Los monos que son Son las galletitas de jengibre ¿Veis? Me voy a hacer Me encantan Vamos con los siguientes Le he pedido mucho De la galleta de jengibre Te has trastornado Estrella Con los jengibres Te has trastornado Te has trastornado Me he vuelto loca Con los jengibres Es que son mi debilidad De la navidad Los jengibres Me encanta Mi debilidad de la navidad Me encanta Me voy a ir a la noche Me vuelven loca Los pendientes de jengibre Y los muñequitos de jengibre Y todo eso Bueno vamos a abrir estos Que estos Que por aquí adelante Vale Son más chiquitines Pero también Espectacularmente monos Mirad Enfócame esto Por favor cámara Ahí Purpurinísticos Que hacen plateado Y marrón Y más chiquitines Los otros son así Más grandes Y estos son Total, total, total Navideños Porque encima Es la galleta de jengibre Con el sombrerito De papá noel Entonces que más Se le puede pedir A unos pendientes De jengibre Tenéis Vais a tener el precio Por aquí abajo Los enlaces de todo En la cajita de info Por si es que algo Os ha gustado Y lo queréis Pedir De Sein Que seguramente Que sí Porque algo Os habrá gustado Porque son cosas A mi gusto Muy monas Luego ya cada una Pero son bonitos Mirad Acércate ¿Veis? Que monos Estos también Ay que monos Me los dejaría Estos Así en rollo Más chiquitín Y quedan muy monos Con el jersey Y voy tan navideña Pero ¿Cómo? Os tengo que enseñar más 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 Pues mirad Estos de aquí Son los siguientes Estos son Elaboración Máxima De bonitos Con piedritas Ay yo caí Enamorada De estos jengibres Como loca Caí Estos son Me los vais a ver Puesto bastante Si 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 Me los vais a ver Puesto bastante Y lo que le gusta Estrella un pendiente Ay lo que me gustan Los pendientes No lo podéis imaginar Es una cosa Luego no sé Donde guardar Ya los pendientes Pero Están súper bien hechos Con sus Forraditos Aquí atrás Por el precio Que tienen Estas cosillas De verdad Que faena Tienen que llevar Hacerlos No lo sé Es que es Es increíble Tienen que tener Una faena De hacer Estas cosas Mirad que bonitos Son estos Acércate Estrella Mirad 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 Me los dejaría Estos también Me los dejaría Todos Pero ahora Me he dejado Los más finos Y elegantes Por así decirlos Para navidad Que he elegido Que son estos Ya os enseñé En otro vídeo Unos que me cogí De arbolito De navidad Esto me voy a ver Si me ocupo Por ahí Una cajita O algo Y me meto Todos los pendientes Así navideños En esa cajita Y sé que están ahí Porque es que si no Me voy a volver loca No sé dónde están Las cosas Todo junto Todo mezclado Estrellas Estrellos Locura Sinística Y nada Los últimos Ya Para la colección De pendientes De estrella De navidad Este año Ya Si puede ser Detente ya Con los jerseys Navideños Y detente ya Mujerón Corred Insensatas Corred A pediros Estos pendientes Porque son muy bonitos Son muy bonitos Me vais a decir Estrellas Si Son muy bonitos Y además Baratitos Mirad Son unos aritos Con un copo de nieve Todo brillantitos Mirad Pues estos igual Lo veis mejor Porque al llevar El fondo ahí En blanco No veis nada Y además El arito De cierre De click Y todo A ver Que maravilla es esta Por favor Ay que bonitos Uff Uff Ay por favor No se como describir Lo que me Lo que me he enamorado De estos pendientes Es que los vi A ver si los puedo abrir Es que los vi Puestos en la chica De la página de Sen Y dije Estos pendientes Esto que virguería es De verdad Mirad Me los voy a dejar Me los voy a dejar Estos para el vídeo No lo se Me los voy a dejar Para probarme los jerseys Que ya los habréis visto Puesto Y hago todos los brillantitos Y una perlita En cada punta Una perlita En cada punta Del copo de nieve Precioso Precioso En fin Si os requiere Espero haberos ayudado Que os haya pasado Un rato entretenido Con Estrella Que hayáis visto Toda esta ropita Y os haya gustado Ya os digo Se os requiere Mucho 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 Un besote muy grande Espero que os haya gustado El vídeo Y vais a ser pecadoras De la pradera Con esto Que vais a dejar Ay la chaquita Ay la chaquita Que me vuelvo loca Crazy crazy Chao Un besote Y Hasta el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!